Nunca, amigo, eso nunca Y ahora es cuando yo os voy a fastidiar un poquito Si a alguien le sale un anuncio, por favor Decídmelo, por aquí, para Youtube Yo ya habré hecho un corte, ¿vale? Y nos encontramos de regreso en Arcadia No, tú tranquilo que yo no me resisto Alerta de seguridad, no me digáis ¿Por qué pero hay alerta de seguridad? No me ha detectado ni una sola cámara No me detecta ninguna cámara Pero hay una alerta de seguridad Me he quedado loquísima Está haciendo tiempo, evidentemente, para poder avanzar Porque si aquí yo mismo What the fuck Si aquí resulta que Que le hemos dado a nosotros sin querer Al fuego inflamable O sea, le hemos dado al líquido y de repente se ha vuelto inflamable Pues es un poco de tontería Aunque lo he hecho anteriormente El tema de intentar avanzar, joder Y quemarnos, adiós, amigo ¿Veis? Es que paso delante de él y no me hice nada En el fondo este hombre me quiere Me quiere matar Pero oye, al menos me quiere, algo es algo Eso mismo ¿Joder por aquí? Vale, no me voy a decir que tengo que ir hacia atrás Me alegro, Pinky Me alegro Por ti en este caso no Que has tenido que sufrir doblemente Pero por mí me alegro Más que nada por saber un poquito cómo va ese tema Vale, tenemos que tirar por aquí Perfecto Colinas ondulantes Que no haya nadie, por Dios Vale, Rolling Hills Por aquí estuvimos en el directo anterior Hola Soy tu peor pesadilla Te lo dije No me has hecho caso Pues es lo que hay Vale, ya me acuerdo de esta parte Para los que no visteis el directo anterior ¿Vale? Más o menos desde aquí Cogí un cadáver Me vino un tío por ahí Le lancé En este caso Con Telequinesis El cadáver Y simplemente con el impacto del cadáver Sobre el tío Murió Algo muy loco ¿Vale? O sea que tú a un tío le tiras un cadáver Y ese cadáver lo mate Fue como Vale Salud Por favor Salud y seguridad Necesitamos No me digas que hay un bicharraco abajo Hay un bicharraco abajo ¿Verdad? Es como escuchar a una ballena Tío Efectivamente Ahí lo tenemos Bueno, mientras que te quedes Ahí no me hagas nada Por mí ningún problema No sé por qué no paro de coger Llames inglesas Si al final ya tengo uno Y con esa ya me vale Pero bueno Vamos a seguir avanzando Tranquilamente No, aquí mando yo amigo Vamos a esperar A ver si aparece O si prende Mírale que es simpático Mírale, mírale Mírale como prende ¡Ay, ay, amigo! Ha sido un auténtico placer Quemarte Has ardido en deseos De conocerme Pero Has ardido tanto Que no has llegado a conocerme Vamos a ver Vale Vamos ¿Cómo que no puedo tirar De la palanca? Tiene que pasar algo especial Por aquí Quizá te lo esperara Que se termine El bote este Para darle A esta palanca Que esto se ponga En verde En vez de la lucesita En rojo Cierra la puerta Del laboratorio Vale Entonces No he dicho nada Era una de mis teorías Pero oye Ya me han dicho Vete a cerrar La puerta del laboratorio Pues Groucho se hace caso Y va a cerrar La puerta del laboratorio Algo me dice De que La cosa se está poniendo Complicada ¿Eh? Vale Cerrada la puerta Del laboratorio Aquí el único Que reparte Soy yo ¿Eh? Vale ¿What? Vale Se ha abierto esta puerta Que antes La teníamos cerrada Por aquí viene Nuestro querido amigo Que nos está viendo Y no nos hace nada Es lo que me hace gracia O sea Nos ve ¿Quieres ser mi amigo? Mira si prácticamente Está torciendo Para no chocarse conmigo Pero es que El pobre es tan pesado Hay que tenerlo en cuenta De que evidentemente Por mucho que no quiera Chocarse con nosotros Es tan grande Y es tan pesado Que al final Se va a terminar chocando Si o si Van el de cierre de seguridad Vale Por aquí es por donde hemos venido Y mira Se me había olvidado Coger el botiquín Así que vamos a aprovechar A coger la hora Mina de proximidad No me hace falta Lo que me hace falta Es quemar a esto ¿Cómo que monstruo horrible? ¿Y tú qué eres? Que venías a matarme ¿Qué eres ahora? ¿Blanca nieve? ¿Y estos son los 7 nanitos? Vale Tenemos por aquí Un amiguete Que se teletransporta No le hemos pillado ¡No! Dime que no le he pillado Vale No le he pillado Perfecto He pillado Al que me está lanzando Los misiles Que se está escudando Detrás del bicho El cabrón de él Y es lo que ahora mismo Me está fastidiando Un poco bastante Vamos ¿Dónde está nuestro amigo? Vale Está avanzando el raid Muy bien Alguien nos dispara Por ahí la verdad Me da un poco Bastante igual Porque ahora Si avecina Electrorayos No A ti no Que tú me caes bien Tú no me quieres hacer nada Tú sí Y además de eso ¡Pasca! Me encanta A ver amigo Es un poco falso Esto no O sea Les pego desde 500 kilómetros Y les impacto A ver Que me estoy volviendo Loco Aquí Por donde tengo que ir Que al final Estoy dando tantas vueltas Que no sé por donde tengo que ir Gracias ¿Te lo cargas tú O me lo cargo yo? Vale Me lo cargo yo Gracias amigo Por todos los santos ¿Cuánto va a tardar Ese maldito vector En estar listo? Que no Tranquilo Tranquilo Con el vector Que estamos aquí Un poco ajetreados Hombre Madre mía Tan ajetreados Que encima No sé ni por donde Tengo que tirar Tengo a este muchacho Como amigo A ti no Tú no eres mi amigo Y tú tampoco Así que Pudrete en el infierno Vale Perfecto Apoyando a Kroguchi Muchas gracias chicos Pero que me estáis comentando Muchas gracias Lodi32 Y Pulti Por esos follows En mi canal de Twitch A ver Que me estáis tocando Ya un poco bastante Las naricillas Como que la DJ parásito Pero de que vais A que vienen Estas bonitas palabras Hacia mi persona A ver Explíquenmelo Pero si Yo he cerrado hace un momento ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha abierto De repente? Y sobre todo ¿De dónde está saliendo Tanta peña? Anormal Perdona ¿Cómo que anormal? A ver A ver A ver A ver A ver Que se va a acabar Un poco Un poco La tontería ¿En serio? Pero ¿Cómo os descongeláis Tan rápido? A ver Esta parte Se está poniendo Un poco Bastante caótica Si yo ya de por sí Estoy ahora mismo Muy perdido Y Antima Que no paren De salirme enemigos Solo está consiguiendo De que evidentemente La cosa sea más complicada ¿Por qué me acaba De salir este hombre Por aquí? A ver F Me encantaría Hacerlo mejor ¿Vale? Pero es un poco complicado Muy buenas Game Bienvenida Yo también pongo Mensajes destacados Por favor Dejad De intentar Quemar Uy Creo que he quemado A mi amigo Creo que he quemado A mi amigo Y eso Me va a hacer Ahora mismo Enfurecer Un poquito más Efectivamente Sin querer He quemado A mi amigo Y ahora viene A por mí Alguien que me estaba Ayudando Ya la hemos cagado Por culpa De estos tíos A ver Tenemos que activar El vector El tema es ¿Dónde está el vector? Porque nuestro amigo Ahora mismo Creo que no tiene Mucha intención De volver a ayudarnos Aunque nos marchemos ¿Dónde estás? Si me voy ¿Te quedas? No te vas a quedar Aquí atascado ¿Verdad? Sino que vas a venir A por mí Si o si Ay Amigo del alma No era mi intención Que lo sepas Quiero hacer las paces Pero a ver Que tú no tienes Intenciones Así que como No quieres hacer las paces Te voy a tener que achicharrar Hola ¿Qué tal? ¿Quieres morirte ya? Venga Me voy Ahí te quedas Me voy a meter por aquí Para ver si viene Lo despistamos un poquito Ahora aquí no es Y ahora es cuando me aparece Ahí En los morros Proyectiles Café Botiquín Volveré cuando consiga Dinero Amigo Ah pues volveré Cuando consiga Dinero Amigo Vale No viene Perfecto Vale Nos manda Hacia arriba Vale Por fin Madre mía Te ha puesto la cosa tensa Por un momento Amigos Por fin Vale Aprovechamos A ver un poquito Como difundimos El vector Para leer comentarios Dirígete a la estación De metro Ahora mismo voy Pero primero Evidentemente Nos vamos a ir a los comentarios Y vamos a empezar A leer esos comentarios Tan bonitos Que me estés dejando De dale follow Y te da 300 puntos Me estés dando Un poco envidia Con eso de los puntos Pero bueno El mío mola más Yo también sé Poner mensajes destacados Yo me estoy volviendo Loco con el tema De los mensajes destacados Pero bueno Empezó como chiste Y se petó Dice por aquí La compañera Genshi Totalmente de acuerdo No me hagáis Querer desactivar Ahora mismo Los mensajes destacados Y esas cosas No me hagáis Querer desactivarlo Es broma No lo voy a desactivar Pero cuando sepa Cómo poner estas cosas Para ponerlo un poco Más caro y tal Seguramente Estaré modificando Algunos Algunos canjeables Vale Tenemos que ir Por aquí Vale ¿Qué más te gustaría Entre Edge y Randy? Pues uno de WrestleMania Molaría muchísimo Vale Qué bonito Se ha quedado Todo esto ¿No? Raptor Metro Uy Qué chula la entrada ¿Cómo es que exhibes Tanta resistencia A los métodos Tradicionales De separar a un hombre De su alma Es que soy Dios Amigo Perteneces a Atlas Esa dichosa Cucaracha La que no logro Exterminar No te preocupes Es simple Cuestión de tiempo Que acaben Vamos a escuchar Las tonterías Que nos tiene que decir Y ahora avanzamos Vale Que le veo que está Un poco picado A Andrew Yo pertenezco A Atlas A Atlas Rise de Metallica Amigos Vale Tenemos para elegir Destino Y si os digo la verdad No sé a dónde Tengo que ir ¿Hay alguna pista Por aquí De horario De verdad Donde nos lleven Vamos a darle Al Forflick este Y a ver a dónde Nos lleva A ver Ya tengo yo Dice por aquí El amigo Lodi Sí pero el Tipo F por el destacado Es que Lo tengo ahora mismo Por el chat De ReStream Por el chat De ReStream No me aparecen Destacados En el móvil Sí De ahí que Los destacados No los estoy Prestando atención Claro Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado A ReStream Y luego pasa Lo que pasa Vale Tenemos que ir A la batisfera Perfecto Pero me gustaría Ir corriendo Si es posible Y le veo Al personaje Que va un poco Lentorre Sander Cohen Cohen es un artista Según algunos Yo opino que está Para que lo entierren He visto todo tipo De asesinos Hechos para Haciendo Y le veo Y le veo Y le veo Y le veo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh ¿Se baja la cápsula Y se abre el telón? ¿Qué tal? Eso está mejor Atlas Ryan Atlas Ryan Aprovecho y me cuyo En otro tiempo se podía oír algo decente en la radio El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Xander Coen ¿Encuentra a Xander Coen? Pues nada, vamos a encontrarle y vamos a enseñarle un poco que llevamos fuego Hijo, hace un momento esto no estaba así ¿Pero esto qué está? ¿A prueba de James Bond o cómo va el tema? Porque a prueba de Grouchy no está, ¿eh? A ver, podemos venir por aquí, que de hecho tenemos que venir por aquí Y yo intentando avanzar por ahí, a ver ¡Anda, que no se había visto! ¡Eh, quema, eh! ¡Quema, quema! ¡Bailad para mí! Vale, ya ¡Hala! ¡Prosigamos! ¡Os veo! ¡Uy! Creo que te has caído, amigo ¿Tú también quieres caer? Sí, tú también vas a caer Vale, pues sí, tenemos que venir por aquí, sí Pero evidentemente vamos a esperar, además de achicharrar a esta gente ¡Uy! Hay unos cuantos Yo empecé para que vea menos Por favor, eh, deje ya de prenderse Ya están saliendo todos de ahí Me están dando ganas de quemar ahí A ver, ¿qué más me dejáis por aquí? Tienes que poner más caro el destacado Sí ¿Te vale si es stream rules match? Me vale Voy a cenar que aproveche, compañero Rulín ¿Qué pasa con el multistream? Pues evidentemente que no lo estoy haciendo multistream De hecho, esta serie solo la tenía, eh, para Twitch Y la estoy resubiendo a YouTube Vale, lo tenemos ahí ¡Perfecto! No me fío una mierda ahora mismo, eh Al adivino ese me... Me viene a la cabeza, eh Del 3 Vale, no es por aquí, es por ahí Pero evidentemente, eh Quiero intentar Vale, ya nos han abierto Quiero intentar lo que se dice No dejarme muchas cosas Y si puedo gumiar todo lo posible Pues evidentemente lo haremos Aquí hay algo que no me mola A la nave del misterio Tú tranquilo, amigo Sander Que verás cuando te encuentre No, no, no No te voy a agradecer absolutamente nada Tú verás cuando te vea Que te voy a dar un abrazaco Que no te lo han dado en tu vida, amigo ¿Me puedes abrir? Amigo, ¿me puedes abrir? Que no sé qué has puesto aquí Pero no abre, eh Pequeña polilla me llama Me llama Pequeña polilla, el pavo ¡Hasta luego, Gainy! Muchas gracias por pasarte Tú sí que te vas a quemar, amigo Vas a arder en el infierno Venga con la camarita ¿Dónde estás? Es imposible que me estés viendo, hombre Ahora sí que es totalmente imposible Que me estés viendo No me fastidies que me has cerrado Vale Pues entonces tendremos que subir obligadamente Así que vamos para arriba Vale ¡Eh! ¡Una guitarra! No me dejan estampársela a nadie Pero bueno Jeringa Muy bien Por aquí no se puede acceder No pasa nada Por aquí tiene que haber gumio en las estanterías Vale Termodirigida Milote Milote Perfecto No tenemos nada más No me deja coger la termodirigida A pesar de que la acabamos de comprar Pero bueno Vale Pues ya me dirás ahora Cómo podemos abrir esta cosa tan bonita Porque se me ocurren varias cosas Esa no funciona El electro rayo no creo que funcione Pero puedo probar Que no quede Panel de seguridad Vale Tenemos forma aquí Caja registradora Que viene muy bien Evidentemente Por el tema de dinerito Vale Tampoco puedo estampar nada Contra ello A ver Cómo lo podemos hacer Para intentar Abrirlo Y que nos deje pasar por ahí No creo tampoco Que congelándolo ¿No? No Me gozan un pozo amigos Habría molado Habría molado Que congelándolo Lo pudiera reventar Pero Va a ser pudiendo Y no Así que tiene que haber algo por aquí Que nos permita Acceder a ello Esto es lo bueno al final Que tiene este juego De que quieras o no Pues es un poquito Como Resident Evil Que te hace volver Sobre tus pasos En la mayoría De las Condiciones Estoy quedando loco ¿Eh? Y que al final Eso te ayuda A poder avanzar mejor Y aquí hay algo ¿Verdad? Efectivamente Efectivamente Que había algo Muy buenas Lore Bienvenida Y muchísimas gracias Por esos 10 bits Eso sí que no me lo esperaba O sea Estreno el afiliado Y estrenas ya directamente Tú los 10 bits Muchísimas gracias Lore Sí señor Y es que ¿Cómo no voy a decir Que eres mi sobrina favorita? Automático Soy un vago Soy un vago Pero acabo de escuchar también Algo que me acaba de dejar Un poco Bastante Tocado Además hoy El tema de los bits Me va a venir muy bien Más que nada Porque Hoy estoy haciendo El directo un poco Porzadete Porque no me encuentro En condiciones Estoy un poco Patuchillo Y evidentemente Me está costando Un poco bastante Lo que es intentar avanzar Una alerta ¿De verdad? ¿Que me pones una alerta? No sé si bajar No sé si subir O sea Ahora mismo no sé Por dónde avanzar Me imagino De que no está abierto Activamente Y esa es la que Tenemos que abrir Y que La respuesta por huevos Es que tiene que estar Por este lado Vale Tengo que mirar El tema de las Alertas A ver si por casualidad Si alguno se ha fijado Por favor ¿Podéis decirme Si ha salido la alerta De los bits? Porque creo que no ha salido O al menos yo por el salido No he detectado nada Y es para intentar Corregirlo Para próximos Directos Vale Está saliendo de abajo Así que nos vamos Para abajo Que se están viniendo Para aquí Será por algo Vale Alerta quitada Así que por favor ¿Puedo volver hacia atrás? Vale Lo mejor en licores Vinos Cervezas Y calimocho A casco porro Para ese regalo especial Estará muy bien Que me dijeréis Por dónde tengo que ir Señores del juego No, 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 no Ah, que la tengo encima Pues te voy a piratear Así como dato Eso Deja de devorarla Con los ojos Eh, ¿dónde vas amigo? Que yo sé que os gusta Ver Si es que estáis Al lado del juego Es normal Oh, no me deja cogerlo Vale Por aquí no es Estoy totalmente seguro Que por aquí no es Sino que tiene que ser Por allí Yo gustaría que hace un momento Se ha abierto esta puerta Efectivamente Son los baños A mí no me gustaría Ir al baño Y encontrarme esto ¿Qué quieres que te diga? Además de que saldría acojonado Estoy seguro Que ni me haría Ni cagaría Hablando claro Es un poco difícil Encontrándote esta iluminación Y estas tres Vamos a llamarle Estatuas En esta posición Era un poco como Creo que se me han pasado Las ganas De hacer cualquier cosa Que fuera a hacer en el baño Eh, jeringa Vale No se puede hacer nada más Por aquí Ah, que no le has dado Mandar el mensaje Vale, vale, vale Irá por saberlo Por si funcionaba La alerta de los bits O no Que de hecho debería Porque Steelabs OBS Está unido también A ello Pero bueno Por si acaso Vamos Vamos Que tienes que reventar Una menos Anda, que vengas al baño también Y te reciba una torreta Que ganas de ir al baño, eh Que ganas de ir al baño, amigos Vamos a curarnos Cogemos el botiquín de aquí Y proseguimos A ver Nos vuelven a mandar Ah, vale Que me queda como ¿En serio que la cámara Se ha desbloqueado? No, no, no se ha desbloqueado Pensaba que sí A ver Nos están mandando De que vayamos hacia arriba Eh, experto médico Y... Vale Tengo que meter combinación Y no sé dónde Ni dónde ni cómo Vale Viene esta saber De que tenemos aquí Un tónico Pero mejor estaría saber Eh, para dónde tenemos que ir Parte que Coenquir Que entres en el teatro El salón de la flota Que se encuentra Junto al atrio De la planta superior Déjame entrar por aquí El tema es cómo entrar Y es que el problema es ese Cómo entrar Porque el tío quiere que entremos Pero... Es que ni un ticket, eh Qué mala persona Quieres que entre Pues que ni siquiera Me has invitado Vale Por aquí hemos estado ¿Cómo se te ha ocurrido Pensar que podría reunirme Ahora con mi público Cuando estoy en plenos Preparativos Increíble Vale Vamos a ver Si esta parte no se puede Vamos a ver la siguiente Y... Nos... ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! ¿Cómo toco, chaval? ¿Cómo toco? Soy el puto amo Volviendo un poco Al gameplay Dejando de hacer el chorra Eh... Vamos a intentar Avanzar Si es que es posible Porque ahora mismo Lo veo todo un poco Complicadete Esto está atascado Vale ¿De dónde salís? ¿Me lo podéis explicar De dónde salís, amigos? Si yo acabo de venir de ahí Y no había nadie Ni siquiera vas a llegar Hostia Pues sí que ha llegado ¿Qué se te pasa por llegar? Gracias Eso, papá ¡Ole, ole, ole! El Cholo Simeone Eh, me ha costado Pero hemos llegado ¡Hola, amigo! ¿Qué tal estás, Sander? Vengo a por ti, amigo Sander Darme un segundete Que por alguna extraña razón Veo que en el móvil No se me están actualizando Los mensajes O sea, el último mensaje Que tengo es de Game Chic ¿Sabes? Cuando el último mensaje Lo ha dejado Lore Esto es un poco Bastante extraño, eh A ver A ver Dame un segundete De hecho Me lo está poniendo todo O sea Desordenado No, lo siguiente Me pone de que me acaba De hacer una raid El compañero Winty Cuando la raid Me la ha hecho Hace ya un tiempecillo ¡Uy! Creo que te he estropeado La función Sander Lo siento Me encanta Ese piano Tenía pinta de ser peligroso, eh Y destrucción Vale Me encantaría Poder hacer una foto Al pianista muerto Pero la verdad No me gusta hacer fotos A pianistas muertos Pero si me lo pides Tendré que hacerlo Dete Vale Y de cosas muy raras Este hombre, eh Vale Encuentra la obra maestra De Cohen Vale Supuestamente Tiene que estar Por aquí entonces Por lo que me están señalando ¿Dónde está la obra maestra? Ahí tenemos la obra maestra El 2x1 El 2x1 El 1 es del Telepizza Vale Vale Es por aquí ¿Puede ser por aquí? Tío ¿Puede ser por aquí? ¿Qué cojones te fumas Para ponerme estas Estas esculturas Tan extrañas? ¿Puede ser por aquí? Vale Tengo que volver ¿Puede ser que esté arriba? No creo No creo porque Me están mandando De nuevo Hacia abajo Nadie puede andar Nadie puede andar Entre bastidores Antes del espectáculo Pequeña polilla Impaciente 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 No, no Impaciente no Es que no sé Dónde está Tu bonito cuadro Compañero Vale A ver Perfecto Vale Me están volviendo A mandar Hacia atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no creo Que Vale Ahí Y mira que hemos venido Hace un momento Y hemos marcado ahí Y no nos salía nada Tirit 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 Jujujuj Ballesta Y ahora Las maravillosas Noticias Esto no es Más que el momento De la concepción A ver ¿Cuántos enemigos vienen? Se encuentran Tres hombres Todos ellos Antiguos Discípulos míos Todos ellos Tienen algo En común La traición Encuéntralos Pequeña polilla E inmortaliza Su mortalidad En mi cuadrítico Joder Que pesado que eres Macho Con Inmortal Inmortalizar aquí Tus cuadros Y todas estas mierdas Pueden ser estos Colección de Coen No sé Yo me supongo Que son estos Y no tengo que Vale Ningún sujeto a la vista Vale Pues como de momento No hay enemigos Vamos a aprovechar A ir así Y que nos enseñen A ver Donde están Poseidón 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 ¿Dónde está Poseidón? Que yo estoy más perdido Que un pulpo En un garaje Compañero Vale Poseidón Perfecto Esta es la que antes Estabíamos cerrada Que cojones ¿Cómo que puedes Verme el aliento? No hay nadie Uy Yo no he sido ¿Has quemado A alguien amigo? Vale Sí Hostia Hemos muerto Esto no me lo esperaba yo Nos hemos quedado Congelados Supongo que el viejo Ha decidido Al fin enviar A ese hijo de perra Me ha dejado aquí Para que me congele Tengo una pose Especialmente Elegida Para ti Que pose amigo Me da un poco De miedo ¿Eh? Yo aprovecho Y que mojente Ya que están Vale Mira bien Ya que me estás ayudando Pues oye Perfecto Que pesado Es pesadete Con las fotos El tío está muy obsesionado Con el tema Del arte Las fotos Vale Primero déjame salir de aquí Y ahora ya voy a poner La foto Vale 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 Hay alguien por ahí Hay alguien Sí Ahí mismo ¿Están pasando de mí Para pegar al bicho? De verdad De verdad me estoy quedando Loquísimo Ya ni los enemigos Vienen a por mí O sea Que cojones Hola niña ¿Todo bien? Hola Si me pongo en medio Es normal Que me intente atacar Es normal Que si no la está Eh, eh, eh Que no la está haciendo Nada la niña Tranquilo Solo estoy intentando Avanzar Que no sé Dónde tengo que ir Aunque estaría muy bien Que me echaras un cable Con esto ¿Puedo prender a esto? Vale No Ya tenemos que poner Dos cuadros más Bueno amor Hermoso A ver Por favor Que nos saquen Por aquí Indicación Necesito flechoide Vale Dos por uno Ande vas Ande vas Hija de Shazan Vale Le acaban de Pegar lo que se hizo Un ametrallamiento Bastante bonito Que reventa una Reventa la otra Vamos Que no le queda nada Tres Dos Uno Perfecto Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Caja registradora Que evidentemente Vamos a aprovechar A hacerla automático Ya que podemos Pues oye Que menos Por donde Tenemos que ir Vale Esta es la zona Del pianista De antes De verdad Que el hombre Este da mucho yuyu Y creo que no nos ha dicho Nada de volver A hacer una foto Así que Vale No lo voy a utilizar Porque Ahora mismo estoy en duda De si hemos utilizado Antes este o no Que creo que no Pero quiero asegurarme De que no sea por aquí Por donde tenemos que ir Terminal de salud Vale Enemigo activado Pues no me gusta eso De haber activado Un enemigo ¿Eh? No me hace ninguna gracia Así que voy a utilizar El botón Hacia arriba Por favor Hacia arriba Gracias Perfecto Compañero Eze Muy buenas Querido Pilo En vez de subir Porque el botón Ponía hacia arriba Estamos bajando Perfecto Y ahí me están esperando Guay Esto es para la gente vaga Que en vez de subir Por las escaleras Pues directamente Suben En arriba Ardo en deseos Amigo Debe de caer A ver Cops solía andar Por una tienda Llamada Disco Rapture La parte de arriba De la Vale Tenemos que ir a la parte De arriba Y más que va a haber Con la tuya Te ha impresionado La sangre Pues va a haber más A ver Tenemos que ir entonces A la parte de arriba Menos mal que me he acordado De que si estoy atascado Le tengo que dar a la H De vez en cuando Para ir a la tienda Pero aquí no creo que sea A mi me gustaría Que me abrierais esta parte Así como dato Me sería de gran ayuda La verdad Esta no es la tienda La verdad A ver A ver Menudo espectáculo Todas las noches Nos dice por aquí Vale Tenemos que ir a una tienda El tema es ¿Dónde está dicha tienda? Ahora dale comentarios Darnos un segundete Pues ya lo siento Compañero ese Pero si te digo La verdad Predicciones para Super Showdown Es que no es un Pay per view De la WWE Que me atraiga Es más Es que no creo Ni que lo vea Vale Yo te apago Ven Ven que te apago Uy Te he encendido más Lo siento No era mi intención A ver Tenemos que ir a una tienda Este es el casino En la parte de arriba De plaza Poseidón O sea Tenemos que ir a la plaza Vamos a intentar centrarnos Porque al final Está volviéndolo con el juego No recuerdo mal Para ir a la plaza No es por aquí Es por arriba Lo intento Pilo Lo intento A ver Esto era para subir O para bajar Vale Para bajar Perfecto Tenemos que ir a la plaza Entonces Pues ahí estamos Lore Como he comentado Hace un momentillo Forzándonos un poquito A hacer directo Porque no me encuentro Muy bien He pasado mala noche He estado más Lo que se dice En el baño Que durmiendo No sé si es el cambio De tiempo Pero me tiene un poco Bastante perdidillo Y un poco desorientado Pero bueno Me apetecía Voy a estrenar El afiliado Y como mañana Voy a tener visita Porque es el cumpleaños De mi madre Y no sé si voy a poder Hacer directo Pues me he dicho Venga aprovecho Hago hoy directo en Twitch Y así lo resubo Para mañana A Youtube Y así al final Pues digamos Que hacemos un 2x1 Tenemos contenido Para subir a Youtube Y así el canal No queda parado Dos días Y ya de paso Pues me quito Y también un poco El gusanillo este De a ver Como va el tema Del afiliado En directo De como Como se ponen Anuncios Cada cuanto tiempo Se ponen anuncios Automáticamente Etcétera Vale La plaza Está aquí No, el atrio No Esto tiene que ser La plaza Por cojones A que sea A mí No te me pongas Tonto Que al final La liamos Vale Vale, a ver Tenemos que ir A la plaza El tema Es saber Dónde está No revienta Vale Bueno, a ver Una tienda Llamada Discos Rapture ¿Y dónde está Esa tienda Llamada Discos Rapture? Vale Y hemos encontrado Esta tienda De ropa Que aprovechamos Vamos a entrar A ver si tenemos Algo para gumiar Que va a ser que sí Tiene que estar Entonces por aquí Cerquita La tienda De discos Que estamos buscando Debería estar Muy cerca De hecho Vale Perfecto Y aquí Seguramente Este Otra de las fotos Que tenemos que realizar Más tarde ¿No? Ahora mismo No nos deja Pero algo me dice Que seguramente Tengamos que venir Aquí a hacer una foto Oigo gente Pero no veo nada Con menos cariño Se ha pañado uno Amigos No, no, no ¿Tú por qué te quedas Ahí arriba? No quiere decir Que no te vayas a quemar ¿Eh? Es Es Y es que todo cae Amigos Es la ley de la gravedad Tú subes para bajar Pues lo he hecho Tiene que estar entonces Por aquí Vale Lo que no sé Donde está Es la cámara La cámara Está enfocando Ahí O estaba enfocando Ahí Vale Encontrada Veré si puedo hacer Las de Russellmania Perfecto Compañero Eze Vamos gente Ahí hay Rulín Animando Esta es la única tienda De discos Que ahora mismo Hemos encontrado O sea Beberme un vodka Por supuesto Yo cada vez que revento Una torreta Me encanta Beberme un vodka Por supuesto Yo es que soy ruso Dios de gusto Amigo ¿Puede ser esta La muchacha? Vale No Vale Este no es Vamos a ver Sé que tengo mapa Vale Sé que debería de utilizar El mapa Para estas cosas Pero es que quiero Intentar hacerlo por mí ¿De acuerdo? Me tengo que volver loco Prefiero volverme loco Por cosa mía Que no al final Lo que se dice Intentar hacer todo esto A la primera Por mirar el mapa Y estas cosas Al final Quieras o no Pues a ver Creo yo que es más satisfactorio Creo Vale Luego ya dependiendo De cada persona Pues puede serlo O no De que al final Estas cosas Las intentes sacar Por ti solo Y sentirte realizado Aunque parezca una tontería Que no al final Puese utilizar Digamos Estas pequeñitas trampas ¿Cómo me ha dado esa? ¡Eh! Ruso soportar Bosca Pues esta no es rusa Porque esta no soportar El arder Bosca Hola Que pesada Que es la torreta Hijo Vamos Revienta Revienta ya Que quiero irme A ver al Barça Vale Perfecto Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder Ya empezamos con las bebidas Madre mía Ha sido prácticamente Desde que he empezado Hoy ha sido un poco Más tranquilo En ese sentido Pero vamos Ha sido empezar Y bebida por todos los lados O sea Este hombre está Vamos Que no sé ni dónde estoy A ver Están con licoloría Dale caña F F al Barça Que no A ver Más objetos abajo Sí Pero no son los que yo estoy buscando ¿Se te puede pasar la borrachera? Gracias amigo Hola Yo también puedo controlar mi ira contigo Amigo No has dicho controlar mi ira Pero yo sí que Quiero definirlo como ira Y ya está Vale Aquí tenemos un bonito objeto Que es una película Acabo de ver a un tío ahí Sí Le hemos visto Sigo en mis 13 de Aunque esté muy perdido Sigo en mis 13 de intentar hacerlo Por mi cuenta Sin utilizar el mapa Por mis narices Que tiene que estar por aquí Esta parte evidentemente no es Pero si estamos empezando a descubrir Tiendas que antes ni siquiera sabíamos que existían Pues evidentemente es que tiene que estar por aquí Cerquita Tengo un neumático A mí me parece más esta zona Como si fuera de discos Y para nada lo es La F compañero Rulín Tenía ahora mismo Hablando de ese ya tan famoso coronavirus El que hayan hecho desplazarse a un equipo Como es el FC Barcelona O Real Madrid O el equipo que fuera Que le tocara A Italia O sea Está jugando ahora mismo El Barça En Nápoles Habiendo un foco Que se va ampliando Según el paso de las horas De coronavirus Por mucho que solo sea En este caso En la zona norte De Italia Y es algo que no entiendo Funeraria económica Me voy a quedar loco Vale Pues me he cogido Y me he largado Porque no es ahí Donde tengo que ir Si tú me llevas A donde tengo que ir Yo por mí encantado Eso No seas amigo mío No me llamo Adlas Pero no seas amigo mío A ver Sir Hors Venga muy bien Bueno Sir Hors Donde está la otra Por aquí ya hemos venido Que de hecho es de donde Ahora mismo Acabamos de salir Anda y vas Anda y vas Amiga Venga pa' tu casa Que tengo al otro amigo ahí Al final Estos se van a hacer Amigos míos Vale Poseidón Pero donde Nadices Está la maldita Tienda de discos Vale Aquí hemos venido Antes Y esta Evidentemente No es Que tiene que ser Una de estas tiendas Que está cerrada Que se nos haya abierto Y el problema Es saber Donde está La niña me ha acojonado Un poco Pero bueno A ver Túnel de congelado Vamos a utilizarlo Por una vez Colectería Vale Tenemos por aquí Lemarquish Depoque Atrio inferior Estación de batisferas Túnel de congelado Y si es que tampoco Nos sale por aquí Donde tenemos que ir Ahora mismo Tenemos una máquina Expendedora Luego tenemos aquí El jardín de las recolectoras Y nosotros Tenemos que ir Supuestamente A la parte De la plaza De Poseidón De Poseidón Evidentemente Lo tenemos aquí Pero no Creo que tengamos Que volver a entrar A ver si va a ser Que sí Vale Plaza de Poseidón Muy bien Grouchy Muy bien Ya os digo yo De que esto es un día Normal Que no esté Como estoy ahora mismo Pachuchillo Y tal Todo esto Creo que lo habría Hecho mucho más rápido No estaría tardando 500 años Como hoy Pero bueno Espero que evidentemente No me lo tengáis en cuenta Vale Este no es Juegos de azar Vale Aquí no puede ser nada Y me supongo Que entonces Tiene que estar por aquí Vale What ¿Pero de dónde habéis venido Vosotros tan sencilloso? Vale Venga A vuestra casa Amigos Vale Ese no es Este creo que tampoco Pero oye Por mirar Madre mía Que mal rollo A ver Por favor Eso digo yo Quemaros un poco En el infierno ¿Vale amigos? Estaría muy bien Que os quemarais Y me dejarais Un poquito en paz Y no te lo voy a decir A la cara Porque estás ardiendo Estás ardiendo Y a mí las personas Que arden Pues Cuando dejen de arder Pues sí que me gustaría En este caso Hablar con ellas Pero mientras que están ardiendo Tabaquería Perfecto Que pasa amiga No estoy ahora mismo Para eso Estoy buscando A ver dónde está La tienda de discos Sí Me creo que voy a salir De aquí amigo Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabe toda la gente Que ha visto este directo No sé si vivo o muerto Pero salir voy a salir Eso lo tengo clarísimo Vale Bebida por aquí Por allá Y ahora tenemos el problema Que vienen aquí Estos muchachos Y yo bebido ¿Sabes? Ahí Muy bien Vale Que estará Por aquí arriba No me hagas Utilizar el mapa Otra vez Por Dios Vale Salud Me resulta raro Ver el botón De suscribirse A mí también Tío No eres el único No puedes darte la vuelta Joder Que no puedes No he dicho nada Sí que puedes Tienes que estar Por aquí Ah que tengo doble Hostia Que bien se la han planeado Se la han montado De maravilla ¿Sabes? Túnel Atrio Ibis Garden Teatro Colect... Coctelería Perdón Estación de batisferas Vale Yo estoy aquí Aquí se han agotado Las mascarillas En serio Lore Pues en Cataluña Tienen que estar ahora Más luego en Valencia En Valencia Es una puntada Hablando Claro Porque todos los que fueron La semana pasada A Italia Animada Al Valencia En su partido Europeo Empiezan a salir Algunos De esos aficionados Que empiezan a tener Síntomas Síntomas Perdón Del coronavirus Dios Es una faena Bastante simpática Menos mal Que luego decían No si Está controlado Está tan controlado Como yo tengo controlado Este directo O sea Entre poco y nada Vale Tragaperras No, no voy a portar Aunque me toque No, 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 no A mí no me está disparando Nadie ¿Qué cojones? Hola ¿Estás bien? ¿Quieres algo? Ah, o sea Que la está controlando Ella con la mente Eh, pues ahora Controla eso ¿En serio? ¿Que de costar 3 euros Una mascarilla Costar 19? Ya como está la gente Y he visto antes Una noticia Que me queda en modo de Se la tengo que enseñar A mi padre Solo por Por ver Como es el ser humano Porque es algo Super gracioso Y es que hace unos años Por lo que se ve Eh, había un Un fármaco Para la artritis Que se sacó de mercado Porque al parecer No, no funcionaba y tal Que costaba unos 6 euros Si no recuerdo mal Y se acaban de encontrar De que ese fármaco Eh Es ahora mismo Una de las claves Para poder pelear Con el coronavirus Parece un poco Bastante No, yo no estoy viviendo Estoy intentando encontrar A ver Donde cojones Está el sitio Donde tengo que ir A ver No es el casino Yo ando aquí Yo ando aquí Y evidentemente Es para quemarte Tú también tienes que arder Aquí todos vais a arder El payaso de ahí Dice que todos Vais a flotar Al igual que él Pues yo digo De que vais a quemaros todos Porque me da la gana Vale, pero aquí No se puede pasar, ¿verdad? Vale, no Es que a saber Donde está la maldita Plaza de Poseidón Ahora mismo El tema de No he dicho nada Ni he dicho nada Ni iba a decir nada Es aquí Lo que nos ha costado llegar Por Dios Ahora el tema es Eh ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Y quién está aquí? Además de esta persona Que está Si te piensas que me voy a quedar Para ver cómo revienta Vas muy mal, ¿eh? Pues si tienes algo Para ese chalado Ven para acá Ven para acá Y hablemos ¿Quién acaba de prenderme Me juego? Vale, ahora no puedo subir Perfecto Tenemos que ir Por aquí me supongo Vale, no Tampoco Eh ¿Por dónde tengo que ir? Amigo Ya decía yo ¿Quién coño me está pegando? Claro Lo pesado de siempre Vamos a ver ¿Queréis morir? Por favor Pero si deberías estar Ya muerta Hija Adiós Vamos a ver Tenemos un osito Vale Vale ¿Y aquí ahora ¿Qué tenemos que hacer? Vale Nos siguen diciendo Lo mismo Mis gatitos Has asesinado a mis gatitos ¿Qué dices tú de tus gatitos? Loco ¿Qué dices de tus gatitos? Pero tú que te fumas Tus gatitos, ¿eh? ¿Quiénes sabes lo que es un gatito? ¿Dónde estás? Eso es un gatito Que ahora soy Pikachu para ti Lelequinesis Eh ¿Dónde está? No Incentralia no Empurecer tampoco Lelequinesis No, tampoco Que yo al tío le quiero congelar Si es posible Ahí Let it go Let it go ¿Qué pasa? ¿Que ahora tengo que seguir a este hombre? ¿Ya está? ¿Y sí? Ha costado un poco, ¿vale? Ha costado un poco Muy buenas, Lautaro Bienvenido Pues así es como funciona la humanidad Lore ¿Qué le vamos a hacer? Es que ya te digo Que es que hay muchas cosas En este mundo Que no comprendo Y una de ellas es eso De que supuestamente Ahora con el coronavirus Y toda esta mierda Pues en vez de intentar La gente ayudar Pues al final Va a ser todo lo contrario Todo el que pueda Pues va a intentar Sacar provecho de ello Y no para bien No sé que acabo de hacer Pero bueno ¿Están metiendo a la gente en jaulas? Vale Vale Supuestamente tengo que volver, ¿no? Vale, no Dame un segundo, ¿vale? O sea, tu cámara De investigar Para sacar una foto De su cadáver Vale, muy bien Lo che Entonces, está por aquí Vuelve a casa Vuelve Vuelve a tu hogar No sé quién me está pegando Pero te voy a quemar ¡Vamos! Vale, tengo que hacer una foto A este entonces Perfecto Si te refieres Me haré bastante barato Si no recuerdo mal Creo que tienes el enlace De Instant Gaming Abajo en la descripción Vale, tenemos que volver Y no sé por qué voy Con la cámara Puede ser que tengamos Que ir hacia abajo Que ya ando perdido ¿Desde dónde está el escenario? Efectivamente El escenario Estaba por aquí De hecho Tenemos que entrar por aquí Y el escenario está Vale Y me mandan hacia atrás ¿Hacia dónde me mandan? Si el escenario está aquí ¡Ay! Grouchy 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 Pues Pilo No te va a hacer falta decir Que ahora vuelves Porque llevamos Dos horitas Y diez minutos En directo Como ha dicho El Tito Grouchy Hoy no se encuentra Muy bien Y evidentemente Ya estoy un poco cansadet Así que sintiéndolo mucho Lo vamos a dejar Por aquí